Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolutibles. Bueno, pues hace un tiempo alguien me preguntaba en los comentarios que qué opinaba sobre Dios. Que por qué no hacía un programa relacionado con lo que opino sobre el tema. Y yo pues le venía a decir que al no ser muy creyente y demás, pues no habría mucho tema que hacer, ¿no? No obstante, ayer estaba por un canal, por el canal de Mundo Desconocido, de JL. Algunos le conoceréis. Y resulta que este hombre contaba que acaba de tener un infarto de miocardio. Y bueno, pues había estado tres días en el hospital. Afortunadamente salió bien y demás. Al final, leyendo los comentarios de ese programa, pues bueno, había gente que le daba ánimos, que le decía que adelante y demás. Pero hay otro tipo de comentarios que me llamaron la atención. Y estos comentarios venían a decir, venían a decirle, deberías creer más en Dios. Lo que te ha pasado ha sido gracias a Dios. Algunos decían, deberías incluso predicar la palabra de Dios y demás. Los que conozcáis el canal de este hombre, pues bueno, te lo puedes imaginar, ¿no? Relacionado a los temas que se tratan allí y demás. Predicar la palabra de Dios. En cualquier caso, me di cuenta de que, bueno, ¿por qué no responder a la petición que me hicieron aquella vez, no? Viendo que el tema es un tema que preocupa a todo el mundo. Entonces, como decía, no soy yo quien va a aportar gran cosa, al no ser creyente. Y respetando, por supuesto, a todos los que sí lo son. Pero bueno, aquí estamos y voy a hablar solo de lo que yo pienso. Y desde luego no pienso en un Dios que mide un kilómetro, que tiene el pelo blanco y sandalias. Sino que más bien será muy profundo lo que voy a hacer. Bueno, muy profundo, más o menos acertado, pero un poco espeso. Un poco espeso sí va a ser el programa de hoy. Entonces, si hoy no es el día de ver cosas espesas, quizá no sea el día de seguir este programa. Vamos a ver, ¿por dónde empezaría yo? Como he dicho, no soy creyente. No soy creyente de un Dios religioso. De un Dios religioso que si eres malo en la vida, luego te castiga. Si eres bueno, te premia. No creo en esto. No creo en esto. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Pues pienso, como mucha gente, que algo habrá, ¿no? Algo habrá más allá. ¿Y por qué pienso esto? Pues pienso esto porque... Si nos ponemos a ver cómo es el universo, resulta que siempre nos encontramos algo en común. Nos encontramos que todo está construido con el mismo ladrillo, que es el átomo. Resulta que los planetas orbitan las estrellas. Las estrellas orbitan el núcleo de la galaxia. Las galaxias transitan a través del universo. Universo constituido de millones de millones de galaxias. Para que nos hagamos una idea de la extensión de la galaxia, de una galaxia como la nuestra, la Vía Láctea. Pues tiene una extensión de unos 100.000 años luz, aproximadamente. Esto quiere decir que tardaríamos 100.000 años en recorrerla yendo a la velocidad de la luz. Esto es una galaxia, que es un puntito más de los que conforman el universo conocido. Bueno, y resulta que hemos dicho que en el universo todo tiene un ladrillo común, que es el átomo. Luego, entonces, es como si este escenario estuviera más o menos diseñado, ¿no? Pero es que ocurre que nosotros, a fin de cuentas, todo lo que hay en todo sistema de vida. En este caso, la estrella anfetriona, el Sol, pues tiene sus planetas orbitándole. Como es la Tierra, en la Tierra estamos nosotros. Bueno, pues resulta que los átomos que nos conforman no son otros que los que se han creado en una estrella. Seguramente la inmensa mayoría de nuestros átomos provienen del Sol, de nuestra estrella anfitriona. De ahí que muchas personas digan que estamos hechos de polvo de estrellas, ¿no? Son los mismos átomos. Bueno, pues a fin de cuentas, el átomo de hidrógeno viene a ser el que a partir de ahí conforma el resto de elementos que forman toda materia. Incluido nuestro cuerpo, incluido el planeta, todo comparte ese ladrillo común, que es el átomo. Bueno, pues ya tenemos algo que parece diseñado, ¿verdad? Luego si nos vamos a nivel medicina, resulta que viendo el cuerpo humano como el de cualquier animal, pero bueno, vamos al del humano. Pues ahí hay un diseño. Ahí obviamente tiene que haber un diseño. Y esto te hace pensar, ¿no? Si hay un diseño, ¿quién lo ha diseñado? Tenemos que hay un diseño tanto en nosotros como en el resto del universo. Alguien ha tenido que diseñar esto. Incluso a nivel microscópico vemos cómo funciona el cuerpo humano. Y nos encontramos con una biología que más bien parece nanomáquinas, nanorobots, que estuvieran diseñados. Y entonces te preguntas, ¿diseñado por quién? Vamos a ir al momento previo al Big Bang. ¿Vale? Antes de que se creara el universo. Toda la energía existente en ese momento estaba ahí. En lo que es aproximadamente un átomo. Vamos a decir, cargadísimo de energía. Si hay una conciencia, si nosotros tenemos conciencia ahora mismo. Si todo lo que hay en el universo es la suma de las energías que conocemos. Toda la energía está ahora mismo expandida por el universo. Pero en el momento anterior al Big Bang es ahí donde estaba toda ella. ¿Podemos pensar que en ese momento esa energía total que estaba concentrada en un solo punto tuviera conciencia? Yo voy a pensar que sí. Pienso que tuviera conciencia. De hecho pienso que si hay un Dios. Este sería el momento más parecido a decir eso sería Dios. Por decir algo. Porque no solo Dios. Sino que todo lo existente estaba ahí en ese momento. Todo lo existente en el universo. No hay que olvidarlo. Entonces luego ese átomo se carga energía. Todo el proceso que ya hemos visto un montón de veces de cómo se crea el universo. Al final se expande en lo que conocemos por el universo conocido. Vamos a decir. Y al final todo lo que hay es la suma de las energías que vemos y que conocemos y que no conocemos. La suma de todas las energías conforman la energía total que hay en el universo. La que un día estuvo concentrada en un solo punto. Como decía aquel punto de energía total debió tener conciencia. Pienso que sí. Pienso que sí. Y no puede ser que en ese momento. Donde no ocurre nada. Absolutamente nada. Transcurren los trillones de años como un segundo. Igual. No ocurre nada nunca. Es más. En ese momento no existía ni el tiempo. En teoría. Según dicen los físicos. Anterior al Big Bang no existía ni el paso del tiempo. O el tiempo tal cual. Luego entonces. Una conciencia no percibiendo nada. Debía ser aburrido. ¿Verdad? Estoy especulando. ¿Vale? Por supuesto que estoy especulando. Nadie podría afirmar nada cuando hablamos de esto. Y no será que en ese momento esa conciencia quiere construir un escenario donde percibir. Y qué mejor forma de percibir que desde múltiples y múltiples conciencias a la vez. Hay quien dice que todos nosotros formamos parte de una conciencia colectiva. Puede ser. O sea sería una red donde cada uno de nosotros somos un nodo y se percibe de forma colectiva. Esa red percibiría de una forma global del conjunto de todo lo que se percibe. Puede ser o no puede ser. ¿Tú qué crees? Yo desde luego no lo sé pero esto se parecería mucho a la teoría que intento explicar. O sea si en ese momento la energía total concentrada decide crear un escenario. Ese escenario estaría vivido y habitado por todas las unidades de percepción que seríamos nosotros. Y que al final todas esas percepciones estarían conectadas. Desde luego esto dista muchísimo del concepto religioso de Dios. El concepto en el que si aquí te portas mal luego se te va a castigar. Si te portas bien se te va a premiar. Simplemente pienso que hay un yin y un yang. Este universo es dual. A todos los niveles donde lo miramos suele serlo. Entonces ¿por qué no iba a ser aquí igual? Y por tanto tiene que haber un bien y tiene que haber un mal. Por lo tanto no hay un Dios que castigue luego ese mal. O que premie ese bien. Sino que eso que te llevas tú. Si a ti te gusta hacer el bien pues eso que te llevas. Bueno pues hoy he contado esta marcianada. Ya lo sé es un tanto rara. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Ni siquiera entenderlo. A veces no lo entiendo ni yo. He dado mi opinión. Ya digo no creo en un Dios que luego nos vaya a castigar o a premiar y demás. Sino que más bien si existe pues sería la suma de todos nosotros. La suma de todas las energías. Y por lo tanto cada uno de nosotros seríamos una partícula divina. A fin de cuentas. Eso es lo que pienso. Puede que sí, puede que no. Pero desde luego la vida continuará. En cualquiera de los casos. Nada más. Buenas noches con Miguel Noche.